Muy buenas tardes, allá estudio. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta transmisión. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros. Hoy voy a interpretar una guabina del maestro Luis Alberto Osorio, llamada Rioneiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.